¿Qué es el libro de Pablo Bernasconi? El libro de Pablo Bernasconi pensaba en el desayuno. Durante el desayuno pensaba sobre cómo vestirse. Mientras se vestía pensaba en qué le iba a decir a su mujer para no acompañarla a comprar ropa esa tarde. Mientras no escuchaba a su mujer pensaba en que perdería el transporte a su trabajo si no salía ya mismo. Apenas perdía el transporte pensaba en cómo se iba a enojar nuevamente su jefe. Mientras su jefe le gritaba pensaba en todo lo que le faltaba para almorzar. Durante el almuerzo pensaba en todo lo que faltaba para la merienda. Mientras tomaba un café con tostadas pensaba en lo lleno que iba a estar el transporte de vuelta. Mientras volvía a su casa apretujado entre otros señores pensaba en qué estaría pensando toda esa gente que pensaba exactamente lo mismo que él. El señor que pensaba hacia adelante estaba tan distraído que había desaparecido para siempre del presente. como quien deja su casa y se muda adentro de un eterno tren en marcha. Pablo Bernaconi, uno de los mejores.